Y para todas las mujeres y señoras Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidarte nunca si juré contigo olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca si juré contigo olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras allí yo estaría Pero a ti olvidarte nunca si juré contigo olvidarte nunca Y a ti olvidarte nunca Nunca Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Y cantamos como dice Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor El cielo azul Y para todas las nenas Como deseo ser Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana De la mañana junto a mi De la mañana junto a mi Sentir aliento de tu boca Como deseo ver la luz Como deseo ver la luz Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Para poder vivir así Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Si me agiganta un gran dolor Un gran deseo de escapar Así te dejo más osuflo Del vẫn Para peor Con cada 엄마 Como deseo ser tu amor Un gran amor Para poder vivir así Como deseo ser tu amor Para que me tocó Y realzame importante Simplemente Como deseo ver la luz Que se justificó Semble Que has sido su amor Que es tu amor Que el amor Y las manitos arriba, en esta gran noche, enamorándote, ¡Lotababá! Y estamos en el bloque romántico, vamos a cantar a todo el mundo. ¿Cómo dice? Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despiértete recuerdo al amanecer. Y si fuera otro día por vivir sin ti, en el espejo no miente, te veo tan diferente, no existe en algo. La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas en tu Siquiera dime cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, seré tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido, seré tan feliz Gracias, gracias, gracias por el apoyo Gracias por confiar ¡Salud, salud!